Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. ¿Te gustaría crear este tipo de texturas para tus tiburones? Pues en este video te enseñaré a cómo hacerlo paso a paso y totalmente gratis. Todo lo que necesitas es lo siguiente. Un editor de imagen, en mi caso utilizaré Photoshop, Blender de preferencia la última versión, un archivo zip que les dejaré en la descripción y por supuesto el APK de Hungry Shark Evolution. Pasos del video. Número 1. Extraer el APK. Número 2. Extraer el modelo y textura. Número 3. Ponerlo en Blender. Número 4. Editar la textura. Número 5. Importar la textura. Número 6. Comprimir y firmar APK. Número 7. Instalar y disfrutar. Primero vamos a descomprimir el archivo modgames.zip. Extraemos estos tres archivos en carpetas separadas. Empezamos abriendo el programa APK Easy Tool. Al abrir el programa automáticamente se crearán estas seis carpetas. Continuando en el programa, le damos clic en Browse y seleccionamos nuestro APK. En las opciones de abajo seleccionamos Decompile. Cuando termine el proceso, si vamos a la carpeta Decompile, encontraremos el APK extraído. Entramos hasta la carpeta Assets. Esta carpeta es la que utilizaremos. Abrimos el programa Asset Studio. Vamos a File. Le damos en Load Folder y seleccionamos la carpeta Assets. Vamos a la pestaña Asset List. Aquí pueden buscar el nombre del tiburón. Abajo está la lista de todos los archivos del juego. En Type pueden ver el tipo de archivo. Por ahora, los importantes son Mesh para los modelos 3D y Texture 2D para las texturas. A la derecha pueden ver el ejemplo de la textura o modelo que seleccionen. En mi caso, seleccionaré al primer tiburón llamado Reef. Al modelo 3D le dan clic derecho y Export Selected Assets. Seleccionan la carpeta Destino y hacen lo mismo con la textura 2D. Para este proceso de Blender, les recomiendo ver un video de introducción a Blender. Abrimos Blender. Eliminamos todo lo que está en esta escena. Con la tecla A para seleccionar todo y con la tecla DEL para eliminarlo. Vamos a File y abajo en Import seleccionamos Wavefront.obj. Ya que este es el tipo de archivo de nuestro modelo. Buscamos nuestro modelo y lo importamos. Aquí está nuestro modelo. Vamos arriba y seleccionamos V Editing. Ahora, a la derecha tenemos el modelo 3D. Y a la izquierda tenemos el mapeo V. Para ponerle la textura, primero seleccionamos al tiburón en modo Objeto. Abajo a la derecha damos clic en este icono. En Base Color damos clic en este círculo y seleccionamos Image Texture. Ahora le damos en Open y seleccionamos nuestra textura. Si a nuestro modelo 3D lo cambiamos a Mode Edición, a la izquierda nos mostrará el mapeo V con la textura. Para pintar directamente vamos a la ventana del modelo. Y en Object Mode seleccionamos Texture Paint. En mi caso solo marcaré al tiburón para después editarlo en Photoshop. A la izquierda pueden guardar los cambios de la imagen. Le dan a Image y Save As. Seleccionan la ubicación. Arriba a la derecha están las opciones para exportar. Y por último le dan Save As Image. Abrimos la imagen y empezamos a editar nuestra textura. No te gustó. No te gustó. E ¡osas por las que jakus los cambios de la falsificación. Trate para hacer vuelta y via eetti a la derecha. No te gustó. Tenemos una obra que tenemos que tomar parte de la puerta a la izquierda. No te gustó. Es que le gustó. No te gustó sumir la misma manera. No te gustó. No te gustó. Un maestro Gracias por ver el video. 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 En File seleccionan Open, vamos hasta la carpeta donde estaba el archivo, abajo pegan el nombre y abrir, seleccionan la textura y le dan clic en Plugins, seleccionan Edit, después OK, ahora hasta abajo en Texture, le dan clic en Load, seleccionan la textura que editamos, le dan en OK y en esta ventana seleccionan Fast, ahora vamos a File, Save, guardan este archivo en cualquier carpeta, ya que lo reemplazaremos por el original. Copian el archivo, copian el archivo con Ctrl, y hasta aquí es lo nuevo, se lo que les dice, ya que lo huy, sea que lo hará, ya que lo hará. Y hasta aquí termina el video de hoy. Si les sirvió, les agradecería que me dieran su grandioso like, lo compartieran con sus amigos y se suscribieran para más contenido. así que sin nada más que decir por mi parte es todo y nos vemos en un próximo vídeo adiós